El mercado de fichajes de verano está 9 días de cerrar sus puertas, y el futuro de Cristiano Ronaldo sigue siendo incierto en el Manchester United. Después de la victoria de los Diablos Rojos ante Liverpool, Bruno Fernández fue consultado sobre el futuro de su compatriota. El luso dijo esto respecto a la decisión de Cristiano. Hay mucha especulación, pero nadie mejor que Cristiano para hablar de eso. Puede que sepa una o dos, pero no seré yo quien lo diga. No sé si se irá o no, como dijo, hablará pronto y tendrán tiempo de escuchar sus palabras y lo que tiene que decir. El plazo se termina para Cristiano con el cierre del mercado y los rumores siguen creciendo cada vez más. Ayer en el día del partido se especulaba de una salida porque no fue considerado por el técnico para un partido tan importante. Cristiano saltó a la cancha faltando solo 5 minutos para el final. En el banquillo estaba con cara de pocos amigos, pero eso sí, cuando tuvo que apoyar y celebrar lo que hacían sus compañeros así lo hizo. Como un hincha más, CR7 celebraba los goles del United ante Liverpool. Cuando el árbitro dio el pitido final, Cristiano hacía un gesto de aplaudir a las gradas agradeciendo a la afición. Por supuesto que a estas alturas todo gesto será tomado como despedida y esta no ha sido la excepción. Además, Cristiano posteaba en su Instagram un agradecimiento por el apoyo a la afición de Old Trafford. Un gesto que sigue dando más de qué hablar considerando que este sería su último partido de local en caso de una salida en este mercado. Los próximos dos partidos del United son de visita. El 27 ante el Southampton y el 1 de septiembre el último día de mercado visitarán a Leicester. Para la vuelta en Old Trafford sería el 4 de septiembre ante el Arsenal. Hasta esta fecha posiblemente Cristiano ya no estaría en el equipo. Por supuesto esto en caso de una salida, por lo que el gesto de agradecimiento también se lo toma como una despedida por parte de Cristiano Ronaldo hacia la afición del Manchester United.